Que comience la fiesta One, two, three Un borracho, dos borrachos, tres borrachos ¿Cuántos somos? Somos cien, somos más de cien ¿Cómo no? Un borracho, dos borrachos, tres borrachos ¿Cuántos somos? Somos cien, somos más de cien Una botella, dos botellas, tres botellas ¿Y cómo estamos? Hasta la vez ¡Cuidado! Estamos hasta la vez Una botella, dos botellas, tres botellas ¿Y cómo estamos? Hasta la vez ¡Cuidado! Estamos hasta la vez One, two, three ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Todo el mundo ahora brincando! ¡Cuidado! ¡Ey, suave! ¡Eso es lo malo! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta! ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡Todo el mundo ahora empujando! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me tiene que abrir con ese piso tuya! ¡Está bien el desorden y todo, pero vamos a darle con suave! ¡Dieviac, manda! Pues óyelo, ven yo, cool, suave, desorden, pero con orden ¡Ey! ¡Todo nos gusta a la derecha! ¡Ey! ¡Ahora nos vamos para la izquierda! ¡Ey! ¡Todo nos gusta a la derecha! ¡Ey! ¡Cool, borracho, pero con orden! ¡Ey! ¡Ey! ¡Todo nos gusta a la derecha! ¡Ey! ¡Ahora nos vamos para la izquierda! ¡Ey! ¡Todo nos gusta a la derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta huma me va a matar! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta huma me va a matar! ¡Con tremenda borrachera de mi casa me van a echar! ¡Con tremenda borrachera de mi casa me van a echar! ¡One, two, three! Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? ¡Somos cien! ¡Somos más de cien! ¡Somos no! Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? ¡Somos cien! ¡Somos más de cien! Una botella, dos botellas, tres botellas, ¿y cómo estamos? ¡Cuidado! ¡Vamos a la vez! Una botella, dos botellas, tres botellas, ¿y cómo estamos? ¡Cuidado! ¡Vamos a la vez! ¡One, two, three! ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Todo el mundo ahora brincando! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey suave! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es lo malo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta! ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡Todo el mundo ahora empujando! ¡Ey! 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 Gracias. 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 Gracias.